que regresa a su casa, TVP, y estoy hablando de Zahel Maldonado. ¡Ay, muchas gracias! Como si fuera la mejor amiga. A ver, si nos hubiéramos cambiado. Angelito, sí. Oigan, no, contentísimo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que, pues bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselos. Yo trabajé muchos años en esta empresa. Yo conozco esta empresa, todos los pasillos. Yo anduve por aquí atrás. ¿Cuántos años, Zahel? Porque fueron muchos. Sí, me aventé varios años. ¿Cuántos habrán sido? ¿Unos diez? No, no, no. Sí, fueron como unos cinco. Bueno, fueron cinco oficiales, o sea, ya en nómina. Exacto. Porque yo te vi con unos diez años. Estuve, la verdad es que estuve mucho tiempo en honorarios y, ¿sabes? Como en eventos grabados y demás. Que eras como que el conductor estrella de que, ah, ven, te echanos la mano con este evento. Justo, justo. No, de hecho, hubo un momento, la etapa justamente de TVP, donde había unas campañas donde regalábamos unas pulseritas. Entonces, hace cuenta que yo era el encargado de regalar las pulseritas. Y bueno, me acuerdo que en la calle me veían en los camiones, en las pantallas, porque salíamos todo el día. Y así fue que estábamos como en la calle, pues, de que mandamos saludos y demás. Y les regalábamos las pulseritas a la gente. Y no, hombre, pues, la verdad es que fue una etapa muy bonita. Me divertí mucho. Y sí son varios años ya lo que se han pasado. Muchos, muchos, muchos años. ¿Y qué es lo que? Para que la gente te ubique, porque además estuviste en un programa muy exitoso musical. O sea, algo con mucho flow. Porque cuando uno está en programas musicales, tienes un entorno muy padre. ¿En qué programa estuviste? Digo, platícale a la gente. Mira, comenzamos, oficialmente comenzamos en el programa Que Ambientazo, que era transmitido una vez por semana. Después nos pasamos al programa de En la Tele. Y ahí en la tele estuvimos, estuvimos también de repente colaborando en Ritmo y Salud. Estuvimos de repente colaborando en un programa que se llamaba, bueno, se llamaba Voy a Triunfar. Y así estuvimos en este concurso de los niños. ¿Cómo se llama este? Ay, eran unos niños que cantaban, la verdad. Sí, sí, sí. Se me fue un hombre, pero me encantaba, me encantaba, me encantaba. Fue muy divertido esta etapa de programas especiales, programas musicales, de concursos y demás. La verdad es que fue una etapa muy bonita de TVP y obviamente pues a ti te tocó participar. ¿Con quién te tocó conducir, Sal? Vamos empezando. A ver, quiero que me platiques la historia. Yo soy muy cronológica. Así que en este momento él viene en su calidad por etapas. Lo primero es lo primero. Dame un besito y luego le seguimos. Mira. Me seguí un besito y después lo que yo le seguí. Yo le seguí un besito. Y después, anda, el cafecito se le sigue. Y después, espérate, sí, todo pero por etapas. Entonces, te decía que esto ha sido una trayectoria tuya de muchos años, pero quiero que me digas qué estudiaste, dónde empezaste. Hoy viene su calidad de influencer. Déjenme decírselos a ustedes porque nos da mucho orgullo. Les mencionaba que un compañero de TVP regrese a su casa, pero además regrese exitoso, con una carrera muy hecha, que hayas evolucionado como lo estamos haciendo hoy. Sí, justamente. Exacto. Entonces, pero bueno, tú pláticanos de ti. Bueno. Tienes los de inicios. Soy Zayel Maldonado, soy un joven sinaloense. Actualmente tengo, pues ahí, sáquenle cuentitas cuántos. ¿Cuántos me calculas? Dímela, dímela. Dímela, dímela. ¿Cuántos me calculas? Eres muy joven, no puedes decir. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿La neta te ves, híjole? Tira a rajar, tira a rajar. 29, 30. 29, 30. ¿Tú? Sí, 29, 30. Tengo, voy a cumplir 34 años. Ok. Sí, sí, ahí va. Ahí va, ahí va. Lo que pasa es que tú estás cuidándote mucho y eso ayuda mucho en mejorar la vida. Sí, ya tengo, ¿no? Sí. Ya, ahí está. No, ni yo hace secreto no los guardo, ¿verdad? Ahí fue. Muy bien. Exacto. O sea, te cuidas, te pones tú todo eso. Es que, ¿saben cuál es el problema? Lo que pasa es que el problema es que yo ya estuve un poquito más pasadito de peso, entonces al momento de bajar, pues queriendo y no, pues las arruguitas sí te marcan más. Entonces, hay que cuidarse, la verdad es que hay que cuidarse porque somos, yo soy mi propio producto y tengo que saber venderme. Por supuesto. Y ¿sabes una cosa que me sucede? Se los voy a confesar aquí en Señora. Yo ahorita puedo calcular muy bien la edad de una mujer entre los 40 y los 50 años porque es la edad en que yo me encuentro. Pero yo a ustedes los veo a todos igualitos. O sea, si me dices que tienes 25, te creo. Si me dices que tienes 32, te creo. Porque de una u otra manera son mucho más jóvenes que yo y los veo jóvenes. No sé exactamente en qué edad, pero por ahí andan. Me pasa a mí, a ustedes identificarán perfecto si tiene 24, 26, 30. Tú lo identificas perfecto. Bueno, ahí más o menos. Sí, pues, pero más o menos por ahí porque estás en ese rango de edad.